Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diana Karen Castillo Montiel, soy de la Universidad Álvaro de la Licenciatura en Procesos Educativos. Soy del semestre octavo grupo A y en esta presentación les mostraré el concepto de SHAM, Moodle, cómo se instala, algunas características de ellas, cómo se hace un curso, cómo se hace un examen, cuál es la diferencia de usar una cuenta de administrador, de docente y de alumno. Espero les guste y esta es mi presentación. Vamos a comenzar con los conceptos. Bueno, aquí es SHAM. SHAM es un software gratuito que nos ayudará a crear un servidor independiente de plataforma de código libre. El servidor se encargará de controlar, administrar y configurar otro tipo de programas que van a funcionar en la computadora. Nos da cuatro opciones que es Apache, PHP, MariaDB, PHP MyAdmin. La función de Apache es el servidor web encargado de aceptar las peticiones solicitadas a través de los navegadores para que luego muestre el contenido. Por ejemplo, cuando ingresamos a nuestra página de Facebook, desde la computadora, teléfono, smartphone u otro dispositivo, lo primero que hacemos es darle clic en el botón de enlace al sitio de Facebook. Con esta acción se hace la petición a un servidor web. Como respuesta nos responde mostrándonos el contenido de la página para que nosotros podamos ver todo. PHP es el código interpretado para el servidor de Apache, lo que ya les había mencionado. Se utiliza junto a las etiquetas HTML para que el contenido de las páginas web sea dinámica. Dichas páginas contienen las instrucciones en código PH para acceder a la base de datos, Lo que es MariaDB, este sirve para administrar la base de datos y toda la información necesaria para una aplicación web. Lo que es PHP MyAdmin, es la herramienta de administración del servidor con muchas opciones utilizando una interfaz gráfica en un ambiente web. Ahora, ¿qué es Moodle? Moodle es un paquete de software para la creación de cursos y sitios web basado en Internet. Es decir, es una aplicación para crear y gestionar plataformas educativas, espacios donde un centro educativo, institución o empresa gestiona recursos educativos proporcionados por docentes, donde organiza el acceso a los recursos por los estudiantes y además permite la comunicación entre todos los implicados, como ya les había mencionado, lo que es alumno y profesor. La plataforma Moodle sirve para crear espacios de enseñanza online y administrar, distribuir y controlar todas las actividades de formación no presencial de una entidad educativa u organización. Ahora, Moodle nos da tres opciones, que es profesores, alumnos y administradores. Los profesores, aquí su funcionamiento facilita el máximo las tareas de formato online. Su completo kit de herramientas garantiza el control de todas las actividades del proceso de enseñanza-aprendizaje desde un único papel, que es el administrador. Los alumnos, aquí su uso también resulta funcional, simple, intuitivo para ellos, ya que esto les ayuda a centrarse en sus tareas de estudio y no tener que preocuparse por aprender a utilizar una herramienta compleja. Los administradores, aquí su interfaz gráfica permite crear aulas virtuales y cursos con facilidad, sin aplicar tareas de programación. También es un sistema flexible y totalmente personalizable, capaz de adaptarse a los parámetros de cualquier entidad educativa. Método de enseñanza, estructura de contenidos, formato de recursos didácticos, como ya les había mencionado, lo que son textos, imágenes, videos, presentaciones, entre otros. Tiene una estética visual y sus capacidades también pueden aplicarse con la instalación de plugin. Ahora, ¿cómo vamos a instalar Shamp y Moodle desde nuestro equipo? Lo primero que vamos a hacer es entrar desde nuestro navegador y para instalar Shamp nos vamos a ir en el primer link que te muestro aquí. Nos va a mandar a la página de descarga y vamos a descargar la versión 7.3.27. Igual, para Moodle nos vamos a nuestro navegador, copiamos el link y nos va a mandar a la página de Moodle para descargarlo. Aquí vamos a descargar la versión 3.10.3 y en caso de que tengamos un equipo que ya es antiguo o no está actualizado, nos vamos a ir al tercer link que te muestro aquí y vamos a instalar alguna versión que nos guste. Estas versiones son antiguas, por lo tanto, probablemente nuestro equipo lo acepte o sea compatible. Cuando ya tengamos nuestro link ya en un proceso de descarga va a tardar aproximadamente de 5 a 10 minutos dependiendo de nuestro internet y cuando esto se haya descargado de manera correcta aparecerá como les muestro en la imagen, aquí. Aquí ya se instaló y nos va a salir de esta manera. Ahora, para iniciar los servicios de XAMPP, solo abrimos la aplicación y nos vamos a dirigir en el botón de Start. Le vamos a dar clic en el botón de Apache y en la opción de MySchool, que es MYSQL, que es la segunda que está acá abajo de Apache. Esto nos ayudará a activar todos los servicios para que funcione de manera correcta. Ahora, para detenerlos, cuando ya terminemos de utilizar lo que es XAMPP y Moodle, lo que vamos a hacer es darle clic en donde le pusimos Start y nos va a salir Stop. Entonces ahí se van a detener todos los servicios. Ahora, cuando lo queremos ocupar, ya que le pusimos Start y los servicios funcionan de manera correcta, nos vamos a ir a nuestro navegador y vamos a escribir localhost. Esto es para entrar en la página principal de XAMPP, ya que tenemos activado todos los servicios. Y nos va a aparecer esta página. Al abrir el enlace de búsqueda, nos aparecerá la siguiente interfaz, donde entraremos al apartado de PH MyAdmin. Una vez dentro, nos dirigimos a Nueva, ya que queremos crear una base de datos para resguardar toda nuestra información. Así nos aparecerá si estamos haciendo los pasos correctos. Y así nos aparece cuando estamos realizando la base de datos. Así la configuración que se muestra en la imagen, tal cual, le vamos a dar clic en crear. Así como nos aparece, solo le damos aquí en crear. Bueno, después de la creación de base de datos, procederemos a la instalación de Moodle. Primero tomaremos el archivo que descargamos con anterioridad y lo moveremos a la siguiente dirección en el explorador de archivos. Y es este. Nos vamos a ir a nuestros archivos, vamos a agarrar nuestra carpeta y vamos a agarrar lo que es el archivo de C, dos puntos, diagonal, champ, diagonal, jtdoc. Ya cuando lo tenemos, posteriormente lo descomprimimos dando clic derecho sobre el archivo y clic izquierdo en el apartado de extraer aquí. Y para que todos los archivos que tengan se puedan sacar de manera correcta del archivo descomprimido. Una vez realizado este paso, entraremos al navegador web para seguir con la instalación de Moodle. Ahora, como ya les había mencionado, entraremos a una página nueva, escribiendo en la barra de búsqueda lo que es localhost, diagonal, Moodle. Nos aparecerá la siguiente página en la cual comenzaremos a instalar lo que es Moodle. Nos aparecerá esta página. Ahora, daremos clic en Next, Siguiente, hasta que nos aparezca la siguiente página donde cambiaremos el Type al que aparece en la imagen, lo que es esto. Y posteriormente le daremos clic en Next, Siguiente. Ahora, ¿cuáles son las diferencias de cuenta? Como ya les había mencionado, nos da la opción de ser administrador, alumno y docente. Bueno, al tener un perfil de administrador, nos puede ayudar para subir archivos o materiales. También nos sirve para diseñar su curso como sea nuestro gusto. También nos da la opción de elegir el idioma de nuestra preferencia, colocar los temas a ver, tiene acceso a subir videos. Puedo platicar yo con mis alumnos mediante el chat. Puede colocar la fecha de inicio y finalización del curso. Puede crear y dar insignias. Puede agregar o eliminar cualquier información. Y tiene acceso a todo el curso para editar. Esas son las ventajas que tiene ser administrador. El ser alumno es que puede ver todos los archivos disponibles. Puede ver los videos que el docente o administrador le acceda. Puede participar en los cursos. Puede hablar mediante el chat también. Puede conseguir insignias. Puede tener una calificación o control de sus calificaciones. Tiene acceso a un calendario donde le muestra los exámenes, las tareas, etc. Ahora, el ser docente es que tiene accesos similares al administrador, mientras éste le permita y le dé acceso a ellas. Si el administrador no le da permiso de editar el docente, no podrá hacerlo. Ahora, cómo configuramos la instalación de Moodle y cómo creamos una cuenta de administrador. Una vez hecho los pasos anteriores, seguiremos con la instalación hasta que aparezca una interfaz de instalación que dejaremos trabajar por unos 10 o 15 minutos aproximadamente, dependiendo de nuestra internet. Posteriormente, nos aparecerá una página donde configuraremos Moodle y un apartado para crear un usuario, lo que configuraremos como aparece en las imágenes. Y daremos clic en Zap Guardar. Como ya les habíamos dicho, para crear nuestro perfil de administrador, nos va a aparecer esta imagen que tengo en color rojo con los datos de general. Ahí le vamos a poner el nombre de usuario, vamos a escoger un método de autentificación, vamos a ver lo que es nuestra contraseña, vamos a colocar nuestro nombre, apellido, dirección de Gmail, mostrar nuestro correo, datos que nos pide la página. Posteriormente, cuando ya hayamos guardado y colocado la información de manera correcta, le vamos a dar en Zap, que es Guardar, para que se nos guarde nuestro perfil de administrador. Para crear una cuenta estudiantil, como alumno, entraremos nuevamente a la administración del sitio, como ya les había mencionado. Posteriormente, el apartado de usuarios, y daremos clic en Agregar usuario, donde configuraremos nueva cuenta. La configuración correspondiente será en el siguiente formato, usando nuestros datos personales y creando una contraseña segura. De preferencia, anotarla, porque si se nos olvida, entonces será un poquito difícil conseguirla. Para eso también es la base de datos, que nos ayudará a encontrar de manera más fácil los correos y contraseñas de los alumnos. En caso de querer iniciar sesión con dicha cuenta, solamente introduciremos el usuario y contraseña que hayamos creado. Como ya les mencioné, aquí nos aparecerá esta imagen. Llenamos los datos con nuestra información y le damos en Guardar. Ahora, ¿Cómo crear una cuenta de usuario con permisos? Es decir, para docentes, como ya les había mencionado. Si el administrador no le da permisos al docente, no puede editar, no puede subir nada. Y lo que tenemos que hacer es que para este proceso iniciaremos sesión como administrador y entraremos a nuestro curso creado. Posteriormente nos dirigimos a participantes. Aquí. Y si hemos hecho todos los pasos correctamente, aparecerá nuestra cuenta estudiantil. Lo que ya habíamos hecho en pasos anteriores. Aquí está mi cuenta estudiantil. Una vez identificada dicha cuenta, procederemos a cambiar los roles. Aquí. Donde dice roles. Para eso daremos clic en estudiante, eliminaremos ese rol y lo cambiaremos por profesor sin permisos de edición. Donde nos aparece aquí el lápiz. Le vamos a colocar lo que dice profesor sin permisos de edición. Y guardaremos los cambios y listo. Nuestra cuenta tendrá permisos especiales, por así decirlo, siendo el resultado de la siguiente imagen. Aquí ya se los muestro. Aquí ya le cambié el rol. Profesor sin permisos de edición. Y le damos guardar. Ahora, ¿cómo inicio sesión en Moodle? La ventaja de usar la cuenta como administrador es que tendrá completo control y creación de la estructura sobre el sitio, así que iniciaremos sesión con la cuenta previamente que creamos. Para entrar, nos vamos a nuestro navegador y nos vamos a lo que es localhost diagonal Moodle, como aquí les muestro. Es esto. Y nos va a lanzar a esta página, como les muestro aquí en la imagen. Aquí colocaremos nuestro usuario y nuestra contraseña que creamos anteriormente. Y le damos long in, entrar. Y así ya podemos entrar a Moodle desde administrador. Ahora, la importancia de generar una base de datos para Moodle, lo que ya les había mencionado. El módulo de actividad base de datos nos va a permitir al maestro, al estudiante, mostrar y buscar un banco de entradas de registro acerca de cualquier tópico concedible. El formato y la estructura de estas entradas puede ser casi limitada, incluyendo imágenes, archivos, URL, números y textos, entre otras cosas. En este caso, el docente o administrador le permite recuperar contraseñas, correos que el alumno olvidó y se almacenan los servicios de usuario. Como ya les había mencionado, si a un alumno se le olvida su contraseña o su correo, la base de datos le sirve al administrador recuperarla. Ahora, ¿por qué es importante colocar hora de inicio y finalización del curso? Acá, como ya les había dicho, donde dice condición de fecha. En la hora de inicio nos sirve para que el curso esté disponible desde la fecha que el administrador colocó, esto con el fin de que los alumnos puedan acceder a él. En la fecha de finalización nos sirve para darle un tiempo predeterminado al curso y pasando esa fecha establecida, el curso deja de estar disponible para los alumnos y se elimina por completo. Durante la creación del curso nos dirigimos al apartado de Curse Start Date y Curse and Date, donde estableceremos un lapso de tiempo donde el curso estará disponible. Es decir, si yo hago un curso ahorita y le pongo la fecha de 17 de junio del 2021, en esa fecha estará disponible, se podrán ver mis temas, se podrán ver mi material. Pero si yo le pongo que finalice al otro día mi curso, que es 18 de junio del 2021, en ese tiempo mi curso ya dejará de estar disponible y no será visualizado y se eliminará por completo. Ahora, ¿cómo creo un curso? Ya que instalamos Moodle eShamp y estamos con los servicios trabajando de manera correctamente, ya les mencioné cómo iniciar sesión. Al iniciar sesión como administrador nos va a salir esta página como se las muestro aquí arriba. Si estamos haciendo los pasos correctos, así nos va a aparecer. Y lo que vamos a hacer para crear nuestro curso desde cero es irnos a la página inicial del sitio que nos aparece en la parte superior izquierda de arriba. En esa página inicial del sitio. Agregamos un nuevo curso. Aquí. Y le colocamos la siguiente información. Donde nos saldrá información igual, general. Lo que es el nombre completo del curso, nombre corto del curso, la categoría del curso. También la fecha de inicio del curso, lo que ya les había mencionado, la fecha de finalización del curso. Entre otros datos que nos pide. Por ejemplo, aquí yo ya creé mi curso. Estos son los datos que yo coloqué en datos general. Como ya les había mencionado, el nombre completo del curso es la creación de una plataforma virtual para la licenciatura en procesos educativos. El nombre corto del curso que yo le coloqué fue Plataforma virtual de octavo A. Categoría del curso, le puse este. Inicia la NEUS. En visibilidad del curso, le puse mostrar. Fecha de inicio del curso. Le coloqué la fecha de 28 de febrero del 2021. Y se abre a las 2 de la tarde. La fecha de terminación del curso fue del 23 de julio del 2021 a las 20 horas con 45 minutos. El número de ID del curso, le coloqué este. En la descripción, igual nos sale, colocarle una descripción a nuestro curso. Yo le puse que este curso está diseñado para las alumnas de octavo semestre de la licenciatura de procesos educativos. Ahora, lo que es el formato del curso. En formato, yo le coloqué formato de tópicos, temas. Número de secciones, 4. Secciones ocultas. Las secciones ocultas se muestran en forma colapsada. Aspecto de curso. Le puse mostrar todas las secciones en una sola página. Esta es la información que yo coloqué. En la apariencia, le coloqué forzar idioma, no forzar. Número de anuncios. Le puse 5. Mostrar libro de calificación a los estudiantes. Le coloqué que sí. Mostrar reportes de actividad. Le coloqué que no. Y en archivos subidos, tamaño máximo para subir archivos por usuarios. Yo le puse que 40 megabytes. Si gustan, ustedes también los pueden poner así. Y las demás opciones que nos aparecerán, serán sin modificar por el momento. Se dará clic en el botón guardar y cambiar. Así nos saldrá nuestro curso terminado. Como ven, la creación de una plataforma virtual para la licenciatura en procesos educativos fue el nombre que yo le coloqué a mi curso y ya nos aparece así. Ahora, como les había mostrado, les mencioné lo que es un tópico. Les voy a explicar qué es. Un tópico es un apartado donde vamos a colocar las unidades y temas que se le van a asignar a nuestro curso. Es para que tenga estructura. Ahora, ¿cómo colocar un tópico en Moodle? Nos vamos a Learn. En la parte derecha seleccionamos el engrane y le damos clic en activar edición. Lo que es aquí. Aquí le vamos a poner clic y nos va a salir activar edición. Para comenzar a escribir con nuestros temas, le damos clic en el lápiz de cada tópico. Ejemplo aquí. Tenemos un lapicito. Y le damos clic y nos va a poner la opción de editar. Le colocamos, yo le puse unidad 1, conceptos básicos de las plataformas en línea. Pero ustedes le pueden colocar los temas que quieran ver. Como ya les había mencionado, yo coloqué cuatro tópicos. En el primer tópico le puse unidad 1, conceptos básicos de plataforma en línea. En el tópico 2 le puse unidad 2, creación de una plataforma en línea utilizando Scology. En el tópico 3 le puse unidad 3, creación y configuración de una plataforma en línea utilizando Moodle. En el tópico 4 le puse comercio electrónico y monetización de una plataforma. Como ya les había mencionado, son los temas que se van a ver en su curso, pero de una manera más organizada. Ahora, cuando ya terminamos de colocar nuestros tópicos, como aquí ya les muestro, que es 1, 2 y 3. Nos saldrá así la página cuando lo hemos hecho correctamente y nos van a mostrar nuestros tópicos. Para ya finalizar esto, en la parte frontal derecha, aquí, nos sale lo que es tópico y tema, nos da la opción de editar, donde podemos destacar, ocultar o eliminar el tópico. Es decir, si nos equivocamos en una letra, lo podemos editar y corregirlo. Si ya no queremos que se vea ese tema, lo podemos eliminar o lo podemos descartar. Aquí, no sale, donde les muestro el circulito rojo. Ahora, ¿cómo agrego un chat en el curso disponible o en cada unidad de curso? Como ya les había mencionado, el docente y el alumno pueden platicar. Entonces, vamos a colocar lo que es un chat. Y para agregar un chat, nos vamos a nuestro curso. Le vamos a dar, donde ya les había dicho, activar edición. Y le damos clic en añadir una actividad o recurso. Y nos va a salir esta opción. Esta opción nos da muchas para seleccionar. Pero vamos a seleccionar la opción de chat, que nos aparece en la parte de arriba. Y seleccionamos chat. Nos aparecerá este formato para llenarlo con la siguiente información. Aquí nos sale. Nombre de la sala. Le vamos a dar una sala. Le vamos a dar el nombre de una sala. Y nos vamos a donde es la descripción. Igual le vamos a poner para qué nos va a servir este chat. Puede ser para resolver dudas o cualquier cosa. Aquí les agrego la información que yo coloqué. En el nombre de la sala le puse dudas. Unidad 1. Unidad 1. Conceptos de la plataforma en línea. Descripción. Le coloqué este chat. Se aclaran dudas respecto a la unidad 1. Mostrando descripción en la página del curso. En sesiones. La próxima cita te sale. Y yo le puse de 10 de mayo del 2021 a las 14 horas. Repetir publicar horas de sesiones. Le puse que no. No publicar horas de chat. Guardar sesiones pasadas. Le puse en 30 días. Todos pueden ver las sesiones pasadas. Le coloqué que no. Configuración comunes del módulo. Le puse disponibilidad. Mostrar en la página del curso. Y ya cuando tenemos llenado nuestra información. Le damos guardar cambios. Y regresar al curso. Y así nos vamos en los chats de cada tópico. Pero con la información asignada por tu docente. O por la información que quieras. En caso de que no quieras que todos tus tópicos tengan chat. No lo puedes hacer. Ahora. ¿Cómo sabemos si nuestro chat está funcionando de manera correcta? Nos vamos a nuestro curso. Donde ya les había mostrado. Aquí aparece mi curso atrás. Seleccionamos la unidad en donde queremos abrir el chat. Ya sea en el tópico 1, 2, 3. En este caso yo me fui al primero. Le damos clic en entrar a sala. Nos sale abajito. Podemos escribir un mensaje y mandarlo. En caso de no poder hacer este paso. Es que se hizo de manera incorrecta. Es decir. Aquí. Vamos a colocar algún mensaje. Yo puse hola. Y le puse enviar. Y se envió de manera correcta. Si no se envía tu mensaje. Es porque se hizo de manera incorrecta. Y hay que volverlo a hacer. O algo estuvo mal. Ahora. ¿Por qué es importante activar los archivos a Moodle para los alumnos? Permite que los estudiantes puedan acceder y abrir los archivos que el docente les está brindando. Por otro lado también le permite a los estudiantes participar en las actividades del curso e integrarse a este. Moodle proporciona una manera fácil para que cada docente les presente materiales a sus estudiantes. Pueden tratarse de archivos como los documentos de procesadores, de texto o presentaciones de diapositivas e imágenes. Los materiales pueden mostrarse en la página. Ya sea como un ítem individual o agrupados en carpetas. De desear compartir un documento solo como material de estudio. El formato PDF sería el más adecuado aquí. Y en cambio si se ofrecieran exámenes previos como ejemplos a descarga para que puedan prepararse sus estudiantes. Convendría agruparlos en una carpeta. Como aquí ya les estoy mencionando. Y lo que nos sirve es para que todos los archivos que nosotros subamos como administradores o maestros. Los alumnos tengan acceso a él para que los puedan visualizar. Ahora, cuando empezamos Moodle, todo nos sale en inglés. Entonces para manejarlo de una manera más fácil, lo podemos cambiar de lenguaje. Aquí vamos a iniciar sesión como administrador. Aquí como ya les había mencionado, iniciamos sesión como administrador. Nos vamos a administrador del sitio. Nos vamos a lo que es utilidad para importar idioma. Nos vamos a idioma. Después paquete de idiomas. Y en la parte derecha activamos para poder editar. Aquí. Activar la edición del bloque. Nos cerraron una lista de idiomas. Como esta. Que les muestro. Pero nosotros vamos a leccionar lo que es español, México. Le damos clic. Y le damos instalar paquetes o paquetes en caso de que haya seleccionado más de uno. Y a continuación podemos colocar desde la parte izquierda de arriba el idioma para nuestro curso. Cuando ya se descargó, nos va a salir aquí abajito descargando. Y en la parte superior izquierda, nos va a salir el idioma inglés. Entonces le damos clic en la flechita que nos sale. Y ahí nos saldrán los idiomas que ya descargamos. En este caso el español México. Y le damos clic. Y automáticamente se pone en español la página. Ahora, ¿cuál es la importancia de colocar un lenguaje para niños? También Moodle nos da la opción de colocar el lenguaje para niños. Y es español México para niños. Entonces a la hora de descargarlo, lo podemos colocar igual como ya les había mencionado. Nos sale el idioma, flechita. Y aquí como les muestro, yo ya tengo instalado dos. Porque inglés ya venía incluido. Tengo el español México para niños y español. Ahora, ¿por qué es importante en caso de hacer nuestro curso para niños? ¿Por qué es importante que tengamos un lenguaje para niños pequeños? Bueno, aquí lo que nos facilita es que tiene restricciones. Es decir, no permite mensajes obscenos, no permite mensajes con groserías, no permite materiales con violencia. Los papás pueden estar con los niños. Los papás tienen que iniciar mediante su correo electrónico. Los niños tienen acceso a este curso mediante el correo electrónico de su papá. Es decir, que hay un mejor control sobre ellos. Ahora, ¿cómo coloco un video en Moodle? Vamos a comenzar en Subir materiales. Y nos vamos a dirigir a nuestro curso. Donde ya les había mencionado, en la parte inferior izquierda nos aparece Plataformas. Y le vamos a dar clic en Activar edición. Ya cuando está activado, nos vamos a en Añadir una actividad o recurso. Así, los mismos pasos que colocamos en Añadir un chat, lo vamos a hacer. Pero ahora, vamos a seleccionar en Página. Aquí nos sale la opción. Le damos clic y le ponemos como nombre Video, ya que nos pide un nombre. El siguiente paso es colocarle en Descripción. Yo le coloqué esta sección. Está destinada a compartir videos necesarios para la materia. Pero se le puede colocar la información que usted guste. En este contenido, nos vamos a colocar medios. Nos da la opción de colocar enlaces, videos o audios. En este caso, vamos a subir un video desde YouTube. Donde vamos a copiar solo el URL. En caso de querer solo colocar el enlace. Nos vamos a YouTube, copiamos y pegamos el enlace. Y le damos en Origen. Si vamos a subir un video desde nuestros archivos, solo nos vamos a Videos, Subir Archivo y lo seleccionamos. Nos va a salir igual la ventanita de nuestros archivos. Vamos a buscar nuestro video. Vamos a seleccionarlo. Le ponemos Aceptar y se nos están subiendo los videos. Igual, si queremos subir un audio, le damos Audio. Nos va a salir Subir Archivo. Lo seleccionamos. Nos va a abrir nuestros archivos. Seleccionamos el audio. Y le damos en Guardar, Cambios y Mostrar. En caso de que se haya subido de manera correcta, les va a salir como les muestro en la imagen de abajo. Tengo mi video de YouTube, que coloqué por medio de un enlace. Y abajo tengo un video que coloqué desde mis archivos. Ahora, ¿cómo agregamos una insignia a Moodle? Para agregar una insignia, nos vamos a nuestro curso. Igual, nos vamos a nuestro curso donde dice Página Inicial del sitio. Le damos clic en Cursos Disponibles. Y yo tengo creación de una plataforma virtual para la licenciatura en proceso educativo. Le doy clic ahí. Posteriormente le damos clic en nuestro curso, como ya les había mencionado. Y después, en la parte inferior izquierda, nos aparece aquí un tablerito. Y nos vamos a Insignias. Nos va a abrir una página donde aquí nos saldrá Insignias. Y le damos clic en Agregar Nueva Insignia. Nos saldrá un formato de llenado de cada insignia. Y le pondremos la siguiente información. Antes de empezar a poner las insignias, les quiero mencionar que los tipos de archivos aceptados para las insignias son imagen, que puede ser GIF, imagen JPS. También puede ser JP, JPG, JPG. También en imagen PNG. Esos son los únicos archivos que se podrán subir de manera correcta para las insignias de Moodle. Ahora, como ya les había mencionado, aquí nos sale el formato de llenado para una insignia. Yo le coloqué la siguiente información. Le puse nombre, trabajo completo. En la versión lo dejamos en blanco. En idioma le coloqué español, castellano. Y la descripción que quiero que lleve mi insignia es que el alumno entregó la tarea de manera correcta y a tiempo. La imagen. Puede descargar la imagen y archivos. Y la seleccionamos. En la imagen, ya tenemos que tener la imagen descargada de nuestros archivos. Le damos clic. Seleccionamos la imagen y se sube automáticamente. El nombre del autor, Gmail del autor de la imagen, URL del autor de la imagen, leyenda de la imagen. Lo coloqué en blanco. Detalle del emisor, igual lo dejé en blanco. El nombre del contacto es nuestro nombre. Yo le puedo poner ahí Diana Montiel o mi nombre completo. La caducidad de la insignia lo dejé en blanco. Y la fecha de caducidad le puse que nunca. Porque no quiero que tenga fecha de caducidad. Ya cuando terminemos de colocar nuestra información, le damos guardar insignia y mostrar. Ahora, en criterio. Acá, en criterio. Le vamos a colocar añadir criterio para insignia emitida por un rol. Y seleccionamos profesor. Y le damos guardar. Es así que el profesor puede mandarle insignias a sus trabajos de los alumnos. Y así sucesivamente nos vamos con las insignias que queramos agregar. En este aspecto yo agregué tres. Y coloqué estudiante no trabaja, estudiante regular y excelente estudiante. Y para eliminar una insignia, acá nos sale un botecito de basura. En la parte inferior derecha nos sale un botecito de basura. Le damos clic y nos sale eliminar insignia. En caso de que ya no queramos esa insignia, le damos aceptar y se porra automáticamente. Ahora, la importancia de crear insignias en el curso es que motivas a los alumnos a mejorar en sus tareas y trabajos. Donde los puedes incitar a ser más responsables y puedes categorizar calificaciones por medio de imágenes. Como ya les había mencionado, yo coloqué las calificaciones por medio de mis insignias. Donde le coloqué estudiante no trabaja, que es la calificación más baja. Estudiante regular, que es la calificación intermedia. Y la excelente estudiante, que es la calificación más alta. Ahora, la importancia del uso del nombre de dominio en Moodle para reemplazar lo que es la IP. Tener nuestro propio nombre de dominio es una excelente herramienta que le da a una empresa, o a una escuela, o a una página profesional. Esto nos da identidad, credibilidad y permite la movilidad. También evita perder el impulso inicial. Es decir, que ya no necesitamos una dirección larga para buscar nuestra página. Simplemente con nuestro nombre o con el nombre que tú quieras colocarle a tu curso, lo puedes poner en tu navegador. Por ejemplo, yo abro mi navegador y le pongo Diana Montiel. Le doy Enter, Buscar y automáticamente me lleva a mi curso. Como aquí, se los muestro en la imagen. Bien, ahora les voy a explicar cómo hacer una clase en Classroom. Y aquí nos sale la opción de un más. Y nos da la opción de unirse a una clase, crear una clase. En este aspecto, vamos a crear una clase nosotros. En caso de que te quieras unir, pues solo es mediante un código. Acá nos sale código. Y copiamos y pegamos, dependiendo lo que el docente nos haya dado. En crear una clase, le ponemos que hemos leído lo que nos pide Classroom. Y le damos confirmar. Nombre de la clase es obligatorio. Le colocamos plataformas de enseñanza virtual. En sección, no le colocamos nada. En materia, le colocamos plataformas. En aula, le ponemos octavo A. Y le damos clic en crear. Se está creando. Y ya tenemos nuestra clase. Acá, si se dan cuenta, tenemos plataformas de enseñanza virtual. Nuestro código es este. Y lo podemos copiar y pegar. Y dárselo a los alumnos para que puedan ingresar a nuestra clase. Ahora, para colocarle un tema a nuestro fondo, una imagen, le damos en subir foto. Si es que lo queremos desde nuestros archivos. Y le damos seleccionar una foto desde nuestro navegador. Y lo seleccionamos. Le damos en subir. Y nos saldrá a guardar. Y automáticamente se pondrá acá. En caso de no querer subir un archivo. Le damos en seleccionar tema. Y nos da aquí opciones que podemos tener para colocarlo. Por ejemplo, yo voy a colocar esta. Y le damos en seleccionar. Y automáticamente se pone mi tema. Ahora, para agregar nuestro examen. Le damos en crear aquí. En caso de que quieramos colocar, no sé, aquí materiales o videos. Y tengamos organizado nuestra clase. Podemos poner aquí tema. Y, por ejemplo, clases grabadas. Yo quiero que ahí se queden. Para tener mejor organización. Le coloco clases grabadas. Añadir. Y ya lo tengo. Entonces aquí se me van a subir todas las clases grabadas. Van a tener mejor organización. En caso de que quiera subirles archivos a mis alumnos. Por ejemplo, libros. Entrevistas. Revistas. Periódicos, etc. Todo en PDF o para que ellos lean. Le coloco otro apartado. Le coloco biblioteca. Y le doy en añadir. Como ven, ya sale aquí. Ahora, si yo quiero hacer mi examen. Nos vamos a ir en la opción que nos sale aquí crear. Nos sale tarea, tarea de cuestionario, pregunta, material, reutilización, publicación y tema. Nos vamos a ir en la opción de tarea de cuestionario. Le damos clic. Y nos sale esta página. En título le podemos colocar examen primer parcial. Este apartado es opcional. Si tú lo quieres colocar. Si no, no hay problema. En instrucciones le vamos a colocar entregar examen en tiempo y forma. Lo que nos da aquí nos da la opción de colocar las letras en negritas, cursiva o subrayado. Nos da la opción de ponerle viñetas. Y también quitarle el formato. Vamos a quitarle la viñeta. Y acá, en la parte inferior derecha, nos sale para. Es para la clase de plataformas. En caso de que tengamos, como yo tengo solo dos clases que he aquí hecho. Entonces aquí voy a seleccionar para qué clase va mi examen. En este caso es para plataformas, como la clase que apenas creamos. Ya está seleccionado. Aquí en todos los alumnos. Cuando un alumno no puede hacer el examen por diferentes situaciones. Ya sea por colegiaturas, que debe. O porque no ha entregado los trabajos. O simplemente perdió la oportunidad de hacer el examen. Se le niega a esa persona. Y aquí, donde dice todos los alumnos, se le puede negar. En puntos. Aquí vamos a ver el porcentaje de cuánto va a valer nuestro examen. Tenemos el 100%. Se queda así. Aquí, en fecha de entrega. Le vamos a colocar la fecha de entrega. Que es para cuando se envíen los exámenes. Le vamos a colocar el lunes 21. La hora va a ser a las 14 horas en punto. En tema. Donde queremos que sea subido nuestro examen. Le vamos a crear. Y le ponemos examen. En rubrica. Le vamos a dar. Y nos sale en reutilizar rubrica. Importancia de hojas de cálculo. O crear rubrica. Solo le vamos a dejar así. Ahora. Si nosotros no queremos que nuestro examen. Se vea automáticamente reflejado. Cuando ya es hora de aplicarlo. Porque los alumnos a veces les da tiempo de checar las respuestas. O de pasárselas. Podemos programar nuestro examen. En este caso. Nos vamos a ir. En la parte superior derecha. Nos sale esta flechita. Le damos clic. Y le vamos a dar el. Programar. Ok. Aquí nos sale. Programar la tarea. Va a ser para. El lunes. Pero en este caso. Yo lo había puesto. La fecha de entrega. Va a ser para el lunes 21. A las 14 horas. Es a la hora que me lo van a enviar los alumnos. Pero. Mi examen se abre. A la una. A la una de la tarde. Entonces. A la hora. En que. Le coloque. La programación. Que es a la una de la tarde. Mi examen. Se va. A visualizar. Automáticamente. Para los alumnos. Entonces. Le coloco. Programar. Y ya está mi examen. Acá dice. No sale. Programación para el 21. De junio. A la una de la tarde. Como ven. Ya está mi examen. Examen primer parcial. Le damos clic. Y le vamos a dar. En editar tarea. Bueno. Ya que está. Todo. Vamos a darle en crear. Formularios. Se está creando. Y nos va a abrir. A la página. Nos sale. Esta imagen. Esta página. Donde. Podemos cambiarle. El color. Nos vamos a la paleta. De aquí. Podemos colocarle. Una imagen. En el encabezado. Nos salen estas. Ok. Podemos subir. También. Desde nuestro. Desde nuestros archivos. Le ponemos examinar. Seleccionamos. Le ponemos abrir. Está colocando. En fotos. Podemos buscar. Aquí. Etcétera. Y también. Le podemos. Nos da la opción. Nos da varias opciones. Donde podemos seleccionar una. La que queramos. Por ejemplo. Yo le voy a colocar. Esta. De unos libros. Y le doy insertar. Ok. Ya. Ya se ve. En mi encabezado. Y puedes. Coger los colores. Color del tema. Por ejemplo. Le coloco verde. Y si se dan cuenta. En la parte de acá. Cambia el color. Lo cambio a color rojo. Y cambio. También cambia el color de fondo. En este caso. Lo pongo color. Amarillo. Y le damos. En la crucecita. Como vieron. Se cambió. El color. En mi encabezado. Ahora. Formulario sin título. Le vamos a colocar. Examen. Primer parcial. Descripción del formulario. Lee. De manera. Detalladamente. Las preguntas. Ahora. Ya nos sale la opción. Para ir colocando nuestras preguntas. Ok. Aquí. Le vamos a poner. Coloca. Nombre completo. Aquí. Nos da la opción. De. Que los alumnos. Nos respuesta. Nos respondan. De manera corta. O también. Colocar nosotros. La opción. De que nos escriban. Un párrafo. O la opción. De varias opciones. Es decir. Esta opción. Es de las opciones múltiples. Cuando les colocamos. Más de dos. Respuestas. Y ellos tienen que. Elegir la correcta. En este caso. Vamos a utilizar. La respuesta corta. Le vamos a poner. Que es obligatorio. Que nos respondan. Y en este caso. Yo quiero. Que mi página. Esta. Pregunta. Salga en una página. Y ya las siguientes. Este. Preguntas. Que yo haga. Quiero que salga. En una segunda página. Entonces. Nos vamos a ir. En la parte de abajo. Donde dice. Añadir sección. Y. Nos sale. Como se dan cuenta. Dice sección 1 de 2. Sección 2 de 2. Entonces. Esto. Es lo que nos va a salir. En nuestra. Segunda página. Cuando el alumno. Haya contestado. Lo de. Coloca su nombre completo. Y le dio siguiente. Aquí. En sección. De sin título. Le vamos a colocar. No sé. A lo mejor. Va a ser. Un examen. De matemáticas. Entonces. Le colocamos. Multiplicaciones. Es. Los datos. Que ustedes. Quieran. Y. En descripción. Le vamos a poner. Selecciona. La pregunta. Correcta. Ok. Yo cuando hayamos. Hecho nuestro encabezado. En nuestra segunda sección. Lo que vamos a hacer. Es darle. Al. Símbolo de más. Y nos enlaza. A. Realizar. Nuestra primera pregunta. De nuestro examen. En este caso. Vamos a colocar. ¿Cuánto? Es. Dos. Por favor. Entonces. Como es de opción múltiple. Porque vamos a colocar. Diferentes. Preguntas. Respuestas. Vamos a colocar aquí. Dos. Acá le ponemos. Añadir. Otra. La respuesta correcta. Es cuatro. Le ponemos. Añadir otra. Seis. Y la última. Le colocamos. Que ninguna. Ok. Borramos esta. Porque nos va a salir. Otro. Entonces. No queremos. Que nos salga. Eso. Le ponemos. Quitar. Como ven. Ya nos sale. De esta manera. De esta manera. Y. Le podemos. Colocar. Que es. Obligatorio. Que nos respondan. Y. Que. La opción. Le vamos a dar. Clic. En ordenar. Las opciones. Aleatorias. Esto. Quiere decir. Que no. Que las preguntas. No les va a salir. Igual. A todos los alumnos. Puede que. A un alumno. Le salga. Al último. Puede que. Esta le salga. El medio. Puede que. A uno. Le salga. La primera. Así. Para que. Sea. Un poquito. Más difícil. De contestarlo. O que no se las pasen. A lo mejor. Piensen. Que es. Un examen. Diferente. La siguiente pregunta. Le vamos a colocar. ¿Cuánto? Es. Cinco por cinco. En este aspecto. Ya no queremos. Colocar varias. Respuestas. A lo mejor. Queremos que el alumno. Nos responda. Ellos solos. Le ponemos respuesta. Corta. Y aquí nos va a aparecer. Texto de respuesta. Y ahí ellos nos van a poner. La hora que es la respuesta correcta. Y le colocamos que igual. Es obligatorio. Que nos respondan. Y le igual le ponemos. Aquí. Siguiente pregunta. Ahora. Le podemos. Ya pasando a las matemáticas. Podemos colocar. Otra pregunta. Que diga. Diseña. O crea. Crea un cuento. De los números. Contemplando. Del uno. Al cinco. ¿Ok? Entonces. Nos vamos a varias opciones. Y como la respuesta. Va a ser un poquito más. Larga. Le damos en párrafo. Porque. La respuesta. Va a ser un poquito más larga. Y le damos. Obligatorio. ¿Ok? También nos da la opción. De agregar. Videos. De YouTube. Podemos. Colocar. Un. RL. Por ejemplo. Vamos a. Buscar YouTube. Y le colocamos. Videos. Educativos. Aquí. Por ejemplo. Este. Ya está cargando. Contemos los coches. Uno. En este aspecto. Quiero poner este video. Le doy. Copiar vínculo. Y acá. Donde dice. URL. Le damos. Copiar y pegar. Y. Nos sale este video. En caso. De que. Quieramos. Buscar un video en YouTube. Solo le colocamos. Videos. Educativos. Y le damos. Buscar. Como ven. Nos sale el mismo video. Nos salen otros videos. En este aspecto. Vamos a colocar. No sé. El. Este. Le damos. Seleccionar. Y ya nos sale. Entonces. Al alumno. Se le podrá. Cuando. Entra al examen. Podrá visualizarlo. Podemos poner. Colores. Ok. También. Que podemos hacer. En los exámenes. Podemos agregar. Imágenes. Es decir. Las podemos subir. Desde nuestros archivos. Podemos. Colocarlo. Desde la cámara. Por URL. Igual. Podemos. Buscarla en internet. Y. Lo. Copiamos. Y pegamos. También podemos. Ponerlo desde nuestro drive. Busca internet. Por ejemplo. Ponemos colores. Y nos salen estos. Le colocamos estas. Seleccionamos. Y le vamos a insertar. Aquí como verán. Ya está cargando. Ok. También nos sale. De alinear a la izquierda. Nos sale. Alinear. O centrar. Nos sale. Alinear a la derecha. También nos sale. Lo que es cambiar de imagen. Por ejemplo. Si no nos gustó. La podemos cambiar. Igual. Colocamos colores. Y en este caso. Quiero colocar. Esta. Entonces. Ya está cargando. Y. Ya me sale. En caso de que. Diga. No. No me gustaron. No me gusta. Como se ven las imágenes. Acá. Le podemos poner. Quitar. Entonces. Se elimina automáticamente. Este. Este puede ser como un video. Para que ellos. Vean. No sé. Algún. A los colores. O algo así. Y abajo. Le podemos colocar. Una pregunta. Como. Cuál. Era. El primer. Color. Que aparece. Esa es la opción múltiple. Le ponemos varias opciones. Le ponemos rojo. Siguiente. Verde. Siguiente. Morado. Siguiente. Amarillo. Ok. Ya nos sale. Recordemos que es obligatorio. Y ya nos sale. Y así. Sucesivamente. Nos vamos a ir. A agregar. Este. Todas las preguntas. De nuestro examen. Ok. Entonces. Acá. Podemos. En los tres puntitos. Nos da la opción. De hacer una copia. De borrarlo. Y moverlo. A la papelería. Podemos. Obtener enlaces. Previamente. Para arreglarlo. Lo podemos imprimir. Nuestro examen. Podemos. Añadir colaboradores. Podemos. Editar. De secuencias. De comandos. Y entre otras opciones. Aquí. En el ojito. Que nos sale. Previa vista. Podemos ver. Cómo se ve nuestro examen. Ya les había mencionado. Por ejemplo. Acá. Coloca tu nombre completo. Le ponemos. Diana. Montiel. Siguiente. Y ya nos sale. Ok. Ya nos sale. Nuestras preguntas que hicimos. Nos sale. Examen primer parcial. Multiplicaciones. Seleccionan la pregunta. Correcta. En este caso. Era respuesta. Seleccionan la respuesta correcta. Cuánto es. Dos por dos. Ya le colocamos. Cuatro. Ya vieron que no nos sale como habíamos puesto. Que era dos, cuatro, seis. Sin ninguna. Si no son. De manera aleatoria. Cuánto es. Cinco por cinco. Aquí como no colocamos. Las opciones. Las opciones múltiple. Pues. Nosotros contestamos. Crea un cuento de números. Contemplando del uno al cinco. Aquí hacemos nuestro cuento. Aquí en opción uno. Pues no le colocamos. Pero. En esta pregunta. Es obligatoria. Porque le colocamos que era obligatorio contestarlo. Entonces nos va a aparecer esta. Pregunta es obligatoria. Aquí nos sale el video. Entonces lo pueden visualizar los alumnos. Que fue más grande. Le pone pausa. Silencio. Ok. Vamos a dar. ¿Cuál era el primer color que aparece? A nosotros en la portada nos salió el rojo. Y le damos enviar. En este caso como vimos que le pudimos obligatoria en el cuento. Pues vamos a inventar un cuento rápido. Que fue más grande. Vamos a ver. Pues vamos a ver. 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 Así, lo vamos a colocar nada más así Entonces le damos en enviar Y dice examen primer parcial, se ha registrado tu respuesta Y le damos enviar otra respuesta En este caso no le vamos a dar porque es contestarlo de nuevo Ok, entonces vamos a cerrar Vamos a cerrar esto y así es como se ve nuestro parcial, nuestro examen En este aspecto nosotros podemos ver Y aquí ya me aparece respuestas 1 Que 1 ya contestó Ok Entonces les coloca tu nombre completo Lo contestó Diana Montiel Lo de la multiplicación, ¿cuánto es 2 por 2? 100 Ya vieron, 4 Porque es la respuesta correcta ¿Cuánto es 5 por 5? 25 El cuento Acá tiene el 100 porque dice cuál es el primer color que aparece Ok Nos da también la opción de crear una hoja de cálculo en Excel Entonces acá dice crear una hoja de cálculo Seleccionar una hoja de cálculo Entonces aquí le damos en crear Y nos está abriendo En caso aquí nos aparece Me voy a mover tantito por acá Acá nos aparece el día que lo hice A la hora Mi nombre completo La pregunta de arriba ¿Cuánto es 2 por 2? Yo puse 4 ¿Cuánto es 5 por 5? 25 Creo un cuenta de números Y aquí ya me aparece Ok Aquí me van a salir todas las respuestas de todos los alumnos La hora En este caso Si es una cuenta Que ya tiene Una cuenta institucional Me va a aparecer su correo electrónico Y su nombre Y sus respuestas Esto es para tener un mejor control de todas las respuestas En caso de que la máquina se equivoque Yo pueda corregir su respuesta de manera individual Ok Entonces esto nos da la opción Nos da gráficas Y no podemos descargar las respuestas Es decir cuando los alumnos nos estén mandando sus respuestas Cuando ya hayan finalizado Yo puedo enviar Yo puedo descargar Y las puedo imprimir Como respaldo Ahora En configuración Nos vamos a ir a configuración Como ya les había mencionado En la hoja de Excel Nos sale registra correos Ok Nos van a salir todos los correos con los que se hizo Iniciar un sesión para mi examen Vamos a limitar a una respuesta Los encuestados pueden editar después de enviar Le ponemos que no Ve gráficos de resumen Y respuestas de texto Le colocamos que no Ahora En presentación Dice mostrar barra de progreso Le damos que no Ordenar Orden de preguntas aleatorio A esto me refería Cuando nosotros le ponemos Orden de preguntas aleatorio Lo que va a hacer es que Las preguntas se van a mover Entonces si la primera Que yo coloque Les puede salir al último Les puede salir en medio Les puede salir en la tercera En la cuarta Dependiendo de las preguntas que nosotros hayamos colocado En cuestionarios No le damos nada No sale así Le podemos convertir en cuestionarios Asigna puntuaciones Las a preguntas Y habilita la evaluación automática Así Es decir Que cuando los alumnos terminen su examen Se les va a enviar su pontaje Entonces Si nosotros lo queremos de forma manual Nosotros Calificarlos de manera individual Lo podemos hacer Por ejemplo Acá Nos sale publicar calificación Justo después de cada entrega Es decir El alumno manda Puede ver su puntuación Puede tener 10 de 10 8 de 8 Dependiendo de las preguntas O 8 de 10 Dependiendo de cuántas preguntas Hayamos colocado en nuestro examen Más tarde Después de la revisión Este Manual Es decir Nosotros le damos clic acá Su calificación Va a ser publicada Cuando yo Lo haya revisado El encuestado Puede ver Preguntas respondidas De manera incorrecta Puede ver Las preguntas Que tuvo mal El alumno Puede ver Las respuestas correctas Y sus puntuaciones En este caso Solo queremos Que el alumno Vea las preguntas Que tuvo incorrectas No queremos que vea Las respuestas correctas Y la puntuación Que tuvo Le damos guardar Y ya está Ok Aquí ya cambia Ahora En resumen Nos salen las gráficas Cuando nosotros Aplicamos el examen A un grupo Grande Nos van a salir Aquí Si se dan cuenta Nos van a salir Las gráficas Obvio que aquí Como solo una persona Lo contestó Que en este caso Fui yo Y solo tuve Poquitas preguntas Me va a salir Poquito Pero en caso De que tengamos Más preguntas De 30 Y alumnos Que tengan No sé Como 50 alumnos Que lo hayan contestado Los datos Van a cambiar Entonces de manera De resumen Nos van a salir Aquí las gráficas También podemos ir Pregunta por pregunta Ok Entonces Podemos ir De alumno Aquí Vamos a ir Pregunta por pregunta Ok También podemos Evaluar de manera Individual Aquí está Aquí nos sale Entonces nosotros Ya podemos colocar Ok De manera individual Entonces nos da La opción De ver los resultados De manera De resumen Grupal Pregunta por pregunta E individual Alumna por alumno Ahora Si nosotros Le queremos Colocar Un valor A las preguntas Lo podemos hacer Es decir Acá Por ejemplo Aquí Pero como sé Cuál es la respuesta Correcta O como Mis alumnos Van a saber Que tuvieron La respuesta Correcta Aquí en opción Múltiple Nos sale La opción De clave De respuesta Entonces le damos Clic Y como sabemos La respuesta Correcta Es 4 Entonces le damos Clic acá Y automáticamente Se toma Como bueno Entonces los puntos Que va a tener Podemos Colocarle 1 2 3 4 Y 5 En este aspecto Le colocamos 5 Le ponemos Hecho En este aspecto ¿Cuánto es 5x5? La vez de respuesta Le damos 25 Es la respuesta Correcta Y en caso De que ellos Pongan 5 10 15 50 Nosotros le podemos Poner aquí Marcar el resto De las respuestas Como incorrectas Si coloca Si coloca Ese número De Ese número Que es incorrecto Le marcará Automáticamente La respuesta Incorrecta Y si tuvo 25 Le coloca Le pone La pregunta Correcta Entonces le vamos A poner Igual que vale 5 Le ponemos Hecho Acá crea Un cuento De los números Contemplando Del 1 Al 5 No le vamos A mover Nada Porque eso Yo lo voy A leer Aquí ¿Cuál es el primer Color que aparece? Vamos a poner Clave de la respuesta Rojo Ya está como Respuesta Correcta Le ponemos 5 En caso de que Escoja verde Morado O amarillo Le va A tomar la respuesta Como incorrecta Y ya tenemos Nuestro examen Ok Ahí está Aquí Como ya Actualice Las respuestas Correctas Ya no sale Aquí ¿Cuánto es 2x2? 4 No sale Correcta ¿Cuánto es 5x5? 25 No sale Correcta Aquí como no le coloqué Respuesta correcta Nos va A salir Así en blanco Porque yo lo voy A calificar De manera Manual Aquí ¿Cuál es el primer Color que aparece? Rojo Ok Y así Es como tenemos Nuestro examen Entonces Le podemos dar Cerrar Formulario Sin título Le damos Entrar Y ya nos aparece Entonces Le damos Como ya está guardada Ya la programamos Le damos Cerrar Y nuestro examen Ya fue creado Eso fue como crear Un examen En Classroom Ok Ahora vamos a hacer Nuestro examen En Moodle Vamos a Abrir Nuestro Sharm Ok Está cargando Le damos Que sí Va a aceptar Ok Aquí como ya les había mencionado Nos sale Apache Y La segunda opción Que es Miscuit Ok Le vamos a dar Stop Y le vamos a dar Stop Ok Ahora A nosotros Nos sale Start Ok Entonces Para que nuestros Servicios Funcionen de manera Correcta Al iniciar Nos va a salir así Y le vamos a dar Start En Apache Está cargando Y le damos Start En Apache Ok Ya nuestros servicios Están trabajando De manera Correcta Y le vamos a dar Aquí Ahora Vamos a abrir Nuestro navegador Y vamos a buscar Nuestro Módulo Como ya les había dicho Ya tengo el usuario A veces Pasa esto Pero tenemos que esperar Ok Bueno Aquí ya me salió Mi nombre Y en la carrera En Castillo Montiel Y mi curso Que es la creación De una plataforma Virtual Para la licenciatura En procesos educativos Ok Vamos a iniciar sesión Como administrador Está cargando Ya tiene Mi usuario Y mi contraseña Le damos Ok Cuando ya terminó De cargar Y nos dio La Este El acceso Vamos a cambiar Nuestro idioma A español Y Ya está Todo en español Ok Nos vamos a página inicial Del sitio Y le damos Click En nuestro curso Ok Bueno Aquí como ya les había mencionado Antes Nosotros creamos Nuestro curso Y aquí ya tengo Un examen Tengo otro examen Entonces vamos a Hacer el ejemplo En la unidad Dos Le vamos a dar En activar edición Y ya nos Empiezan a salir El lápiz Ok Bueno Acá en unidad Dos Le damos Ok En unidad Dos Le vamos a dar Click En añadir Una actividad O recurso Esta es la ventanita Que les decía Que les iba a aparecer Con varias opciones Nos sale Archivo Base de datos Carpeta Chat Elección Encuesta predeterminada Etiquetas Y examen También podemos Hacer foros Podemos subir Libros Talleres Etc En este aspecto Vamos a utilizar Lo que es examen Le damos Click Y ya tenemos Aquí Creación de una Plataforma habitual Para licenciatura En procesos educativos Ok Nos sale Esto Agregando examen Unidad Dos Creación de una Plataforma en línea Utilizando Escoluche El nombre Como queremos Que se llame Nuestro examen Le ponemos Examen Segundo parcial Segundo parcial O segunda unidad Segunda unidad En descripción Aquí Lo que nos facilita Es que Tenemos Pues Tipo de letras La podemos También poner En negritas En cursiva Podemos poner Viñetas Podemos Poner Sangrías También podemos Aquí agregar Enlaces Para videos O algún Material Podemos También Colocar Pues Figuritas Como emojis Podemos Subir Archivos Podemos Insertar O editar Archivos De audio y video Aquí En lo que dice Grabar audio Y grabar video Lo podemos Grabar al momento Es decir Si yo quiero Grabar un video En este momento Le doy click aquí Y ya puedo estar Diciendo a lo mejor Las indicaciones Que deben de hacer En el examen Y Se sube En este aspecto No voy a hacer video No voy a subir No voy a subir audio Aquí también podemos Subir archivos Pero solo le vamos A colocar Responde Las preguntas Ok Aquí le damos Que sí Que queremos Que se muestre La descripción En la página Del curso En el tiempo Se va a abrir A qué hora Se va a abrir El examen Le damos Habilitar Le ponemos El mismo ejemplo 21 De junio Y le damos A las 14 horas Ok Ahora Para que se cierre El examen Le vamos a dar Igual El día 21 De junio Del 2021 Pero lo vamos a cerrar A las 16 horas Esto es opcional Esto es opcional Esto es opcional Esto es opcional Si ustedes quieren Colocar El tiempo En el que se cierre O no Se puede dejar Así igual En blanco Solo no se le mueven Habilitar Tiempo límite Le podemos Colocar Y aquí En tiempo límite Le vamos a Se le puede Colocar El tiempo Que tienen Para responder El examen En este aspecto No le voy a poner Tiempo límite Acá Nos da la opción De cuando se agote El tiempo Nos da las opciones De que los intentos abiertos Son enviados Automáticamente Hay un periodo De gracia Para enviar Los intentos abiertos Pero no pueden Contestar Más preguntas Los intentos Deben enviarse Antes de que se agote El tiempo O no serán contados En este aspecto Vamos a poner Los intentos abiertos Son enviados Automáticamente Es decir Que cuando el tiempo Se termine Las opciones Que los alumnos Ya enviaron Esos son los Que se van a enviar Porque si le colocamos En los intentos Deben enviarse Antes de que se agote El tiempo O no serán contados Pues La mayoría De los alumnos Que no acaben Las preguntas Que contestaron No se les serán válidas Entonces Colocamos Los intentos abiertos Son enviados Automáticamente En calificación Categoría de calificación Le ponemos In categorizar Calificación Aprobatoria Le ponemos 6 O la que usted guste Intentos permitidos Le colocamos 1 Y si se dan cuenta Al colocarle 1 Se quita Método de calificación ¿Ok? En el diseño De cómo se presentará El examen Página nueva Cada pregunta O cada 14 Preguntas Dependiendo Si es como Nosotros Le habíamos Le había explicado O podemos Colocar Que todas Las preguntas En una sola página ¿Ok? Entonces Nosotros Vamos a Colocar La opción De Nunca Todas En la misma página ¿Ok? Comportamientos De la pregunta Ordenar A las salas Respuestas Le dejamos En sí Comportamiento De las preguntas Retroalimentación Diferida La dejamos Así Opciones Para la revisión Por el alumno Durante El intento Vamos a Quitar Todas Las opciones ¿Ok? Bueno Quitamos Todas Las opciones En la apariencia Nos puede Nos da la opción De mostrar La imagen De usuario Puede ser En imagen Pequeña Imagen Grande Le damos En imagen Pequeña Para ver Quien es Posición Decimales En las calificaciones Tiene dos O lo podemos Dejar en cero Posición Decimales En las calificaciones De las preguntas Le ponemos Tenemos los mismos Que para la calificación Totales Y esto El examen Examen Browser Navegador De examen Seguro Acá Dice Confirmar manualmente Subir mi propia configuración Si usar configuración De cliente Le dejamos en no Restricción extra Sobre los intentos Cuando Cuando se hace Más de un intento Les pide una contraseña Esto El administrador El maestro Lo pone Y les tiene que dar Esta contraseña A los alumnos En retroalimentación Global Según calificación Acá nos da Los límites De calificación Que es 100 Nos da Los comentarios De retroalimentación Es decir Cuando está Haciendo el examen Les puede salir Los comentarios De retroalimentación Por ejemplo Que les pregunte ¿Cuánto es 2x2? Como ya lo había mencionado Y el alumno Nos acuerda Aquí en retroalimentación Podría decir Acuérdate De la clase De lunes Pasado Entonces ahí Se pueden acordar De que vimos Multiplicaciones O la multiplicación Del número 2 Configuraciones Comunes Del módulo Lo vamos a dejar ahí Restricción de acceso Finalización De actividad Marcas Y competencias En este aspecto También nos da Estas opciones Y le vamos A dar En guardar cambios Y regresar Al curso Ya está guardando Todo lo que colocamos Y como se darán cuenta Mira 2 Ya está nuestro examen Examen Segunda unidad Le damos clic Y Aquí Así nos sale Ok Ahora Para agregar Nuestras preguntas Le damos en editar Examen También aquí nos sale Editar examen Y está cargando Ok Aquí ya nos cargó Entonces le vamos a dar Entonces le vamos a dar Seleccionar Y nos da la opción De eliminar seleccionados Cancelar Seleccionar todos Ok Entonces le ponemos cancelar Y le vamos a dar en añadir Aquí nos sale Añadir una nueva pregunta Del banco de preguntas Es decir Si nosotros ya hicimos Un examen Anterior Podemos ahí Se podría decir Reciclar las preguntas O una pregunta aleatoria En ese aspecto Vamos a añadir Una pregunta nueva Le damos clic Y nos sale Esta ventanita Ok Nos sale Esta ventanita Que nos dice Elija un tipo de pregunta Nos da la opción Múltiple Nos da la opción De falso verdadero También nos da la opción De relacionar columnas Nos da la opción De respuesta corta Nos da la opción Numérica Nos da la opción De ensayos Que sería como Una respuesta más larga Nos da la opción De arrastrar y soltar Dentro del texto Arrastrar y soltar Marcadores Nos da la opción De arrastrar y soltar Sobre imagen Calcular Calculada De opción Múltiple Calculada Simple Entre otras opciones En este aspecto Vamos a hacer La opción Múltiple Y le damos Agregar Ok Aquí ya está Nuestra pregunta Para Llenarlo Entonces Categoría Por defecto Es plataforma Virtual Nombre de la pregunta Le vamos a colocar Le colocamos Multiplicaciones Como lo hicimos La vez pasada En el ejemplo pasado En texto En texto de la pregunta Le vamos a colocar La misma ¿Cuánto es? Dos por dos Ok Igual aquí nos da la opción De subir un enlace De colocar caritas Aquí nos sale Seleccionar emojis Nos sale esta En este aspecto Si queremos ponerle Una Pues le colocamos Esta Y ya nos sale Ok Si queremos Colocar un enlace Igual Nos sale aquí Copiamos y pegamos Y le vamos a crear Enlace Ahora La puntuación Por defecto ¿Cuánto va a ser? Vamos a Ponerle Que dos Vale la pregunta En retroalimentación General Como ya les había Mencionado Le podemos Colocar Recuerda La clase Pasada De los globos A lo mejor En esa clase Vimos lo que es La multiplicación Del número dos El número de ID Le damos uno En una o varias respuestas Solo una respuesta Y acá nos pone La opción De numerar Las opciones Que es ABC En mayúscula 1, 2, 3 Y en números Romanos Ok Entonces le vamos a Colocar Esta Ok Aquí en las respuestas Nos sale Estos Como ya Es este Opción múltiple Nos da Seis opciones Por ejemplo Acá le colocamos Dos por dos Es cuatro Que es la respuesta Correcta Y esta vale El cien por ciento En la opción dos Le ponemos Que es dos Y le ponemos Que es dos Y le ponemos Que es una Y no es correcto Entonces no le va a valer Nada y se la va a tomar Como mal Le ponemos una Ninguna Acá en la opción cuatro Le ponemos seis Igual ninguna Y la opción cinco Le ponemos diez Acá nos sale Más espacios Para que podamos Agrega más opciones Pero en este aspecto Solo vamos a Quedarnos con las que tenemos Nos sale Retroalimentación Combinado Intentos múltiples Y marcas Ya cuando hayamos Terminado de Colocar todo esto Le damos en Guardar cambios Y continuar editando Aguardando Y ya nos sale Otra opción Ok Entonces Podemos agregar La pregunta Que sigue Le ponemos Cuánto es Cinco por cinco En este aspecto Son solo Preguntas múltiples En caso de que Ya no queramos Preguntas múltiples Igual Nos vamos a ir A agregar otra pregunta Y seleccionamos Este La pregunta Que queramos En este aspecto Voy a terminar Esta pregunta Le ponemos Dos En este aspecto Esta es la respuesta Correcta Le ponemos Sin Ok Y le dejamos Esas mismas Ok Le ponemos Guardar cambios Y ya está Generando los cambios Y aquí está Cuánto es Cinco por cinco Y aquí En caso de que Quieramos otra Pregunta Le damos Añadir Como ya les había Mencionado Si ya no queremos De opción múltiple Le colocamos Una pregunta Nueva Y aquí nos sale Falso Verdadero Respuesta Corta Le vamos a dar Click Ya le está Creando Nombre De la pregunta Le vamos a poner Verdadero O falso Ok Acá En texto De la pregunta Vamos a colocar Supongamos Que vimos Un video La semana Pasada En clase Y les Les puse Un cuento Sobre Caperucita Roja Entonces le podemos Colocar Texto De la pregunta La ropa De Caperucita Es Negra Entonces Igual Punto Por defecto Uno Retro Luminación General Le podemos Poner Recuerda El cuento De la clase Pasada Ok Acá Le vamos a poner Respuesta Le colocamos No Calificación Pues es 100 Porque Pues no es negra Ahora le ponemos Que sí Le colocamos Ninguna Respuesta 3 Le ponemos Que No lo sé Igual Le va a valer Mal Porque está Pues mal Y le damos En Guardar Cambios Está guardando Y nos sale Nuestra Segunda Pregunta Ok Ahora Cuando Nuestros Alumnos Contestan Nuestros Exámenes En este Aspecto Ya está Nuestro Examen Con estas Dos Preguntas Lo que va a Pasar Es que El alumno Lo va a Contestar Y a Nosotros Igual Nos van A salir Las Respuestas Lo podemos Igual Calificar De Manuela De Manuela Manual Y Las Ventajas Que También Nos da Esta Opción De Crear En Moodle Nuestros Exámenes Es que Nos da Igual Una Hoja De Excel Con Los Resultados Con El correo Electrónico Con Las Preguntas Y Nos da Igual Los Resultados También Nos da Las Gráficas Como En Classroom Algunas Ventajas Que Tiene Es que Aquí En Moodle Te Permite Grabarte En Tiempo Real Te Permite También Grabar Audios Ambas Plataformas Ya sea Classroom O Moodle Te Ayuda A Subir Archivos Te Enlaces Te Ayuda A Subir Videos En Youtube Buscándolos Desde La Misma Desde El Navegador Te Ayuda A Subir Imágenes Te Ayuda A Subir Documentos Te Facilita Tener Un Mejor Manejo De Las Calificaciones Y Entre Otros Aspectos Te Ayuda También A Tener Un Mejor Manejo De Los Alumnos De Quien Haya De Contestó Los Exámenes Que Tú Asignaste También Una De Las Ventajas De Moodle Es Que Te Da La Opción De Que Los Alumnos Que Se Les Acabó El Tiempo Como Ya Lo Había Mencionado En Contestar Sus Exámenes Tú Puedes Colocar Si Las Respuestas Que Ya Habían Enviados Envié De Forma Automáticamente En Classroom No Se Puede También Una De Las Ventajas Que Tienen Las Dos Aplicaciones Es Que Se Les Puede Restringir El Acceso A Los Al Tener Problemas No Se Les Puede Dar Acceso A Los Exámenes Hasta Que Se Arreglen Y Bueno Así Se Hace Un Examen En Moodle Espero Sea De Tu Agrado Y Haya Sido De De Manera Eficiente Y Me Haya Explicado De Manera Fluida Y Fácil Y Pues Nada Este Es Mi Video Gracias